Me escucho como estoy gafónica. Bueno, traigo un saludo de la asamblea docente, de los docentes de la Universidad Nacional Jauretche. La Universidad Nacional Jauretche va a hacer una convocatoria este lunes en el hall de la universidad para trabajar, voy a ser muy breve, Patriací, Macri, no. Vamos a trabajar en todas las aulas, vamos a hacer mesas en la universidad y vamos a difundir toda la posición de Macri en relación, por ejemplo, a la ley de educación universitaria, por ejemplo, a que se opuso la creación de la Universidad Nacional Jauretche. Y tres cosas más porque no les voy a leer toda la declaración porque hay muy poco tiempo. Me parece que es muy importante generar, ya sea en el trabajo militante o en una carta o en una convocatoria o en el mano a mano qué cambios explícitos está hablando Macri, de qué cambios está hablando considerando que cambió su propio discurso en el último mes. ¿Qué significa cambiemos? ¿Qué es lo que va a cambiar? Porque a esta altura, si está con los dos lados, no va a cambiar absolutamente nada. Esto va de la mano de lo que hablamos ayer en la Comisión de Economía, Guillermo, que hay que desenmascararlo. Y para desenmascararlo también hay que hablar de su gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no para los capitalinos, sino para el país. Porque acá hay servicios que se han terminado, hay centros de adicción que han cerrado, hay colegios que están trabajando con, bueno, ya todos sabemos, hospitales, el Garrahan, creo que tenemos que salir a denunciar, ya que la clase media o algunas personas escuchan esto, su mala gestión, y no solamente esto, sino su falta de palabra, sus contradicciones. Y la última cosa, y ya terminó. Bueno, dije las tres cosas. Para mí es importante que hay que explicitar de qué cambiemos está hablando, de qué cambios está hablando, desenmascararlo, y plantear qué gestión has tenido, porque parece que ha sido muy exitoso, y para mí no lo ha sido. Nada más. Y saludos de la Universidad de Jauretche.